En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. ¿El análisis del volumen de ventas es a solo para fines de planificación? B. Solo para fines de presupuesto. C. Solo para fines de control. D. Con fines de planificación y control. O E. Con fines de planificación y presupuestación. Bien, vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación del análisis de la variación de las ventas. Es ahora nota. Si pasamos por A, B y C. Tenemos para fines de planificación. Solo para fines de presupuesto. Solo para fines de control. Solamente. Así que este es uno de esos tipos de preguntas en las que vamos a decir. Tenemos todos los únicos y luego algún tipo de combinación entre ellos. Entonces, por lo general, si ese es el caso, a menudo, no van a ser los únicos. ¿Va a ser algún tipo de combinación de ellos lo que estamos buscando? ¿Serán todos? ¿Tipo de respuesta final que buscaríamos? Es por eso que básicamente no elegimos uno solo cuando comenzamos. Porque si ni siquiera pudieran poner el único aquí, y luego tener una mejor respuesta en el último punto también, que básicamente dice todo lo anterior, o algo así, que en ese caso, quieres asegurarte de leer todas las preguntas para obtener eso. Solo estas. Pensaría. Eliminaría. Por lo general, B, C y D. Incluso si realmente no sabíamos lo que estaba pasando, esa sería una buena suposición. Y luego de dice con fines de planificación y control. Así que ahora vamos a decir los propósitos de planificación y control, que es A y C, o para E dice propósitos de planificación y presupuestación, de modo que uno estaría tomando los propósitos de planificación y luego de presupuestación. Y observe que y sería A y B, y de esos dos, vamos a elegir la respuesta final de D para fines de planificación y control, es decir, la variación de ventas. La diferencia en las ventas nos ayudará con la planificación y la variación de control. Ahora bien, parece bastante razonable los propósitos de planificación y presupuestación, pero podríamos pensar en la presupuestación como una estrategia más completa, que va a incluir algo más que básicamente la variación de las ventas. Así que vamos a mantenerlo con de luego. La respuesta final, el análisis de desviación de ventas, es D para fines de planificación y control. La siguiente pregunta, el informe interno que ayuda a la gerencia a analizar la diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento presupuestado en función del volumen de ventas real, es un informe de rendimiento de presupuesto estándar B, un informe de rendimiento de presupuesto flexible C, un informe de rendimiento de presupuesto maestro D, un informe de rendimiento de presupuesto normal o E, un informe de rendimiento del presupuesto de la empresa. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, el informe interno que ayuda a la gerencia a analizar la diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento presupuestado en función del volumen de ventas real, es un informe de rendimiento de presupuesto estándar suena algo razonable. Tal vez lo dejemos por ahora. B dice que el informe de rendimiento del presupuesto flexible suena bastante razonable. C dice el informe de rendimiento del presupuesto maestro. Y de nuevo, eso suena bastante razonable. D dice el informe de rendimiento del presupuesto normal. Ahora, normal es una especie de término genérico, así que podríamos decir, hombre, tal vez ese, ya sabes, probablemente el maestro es normal, o algo así. Así que voy a decir que normal suena un poco demasiado genérico. Y el último dice informe de rendimiento del presupuesto de la empresa, de nuevo, también suena bastante genérico, ¿verdad, empresa? Podría ser algo más que, ya sabes, una empresa podría ser una organización configurada de manera diferente. Así que no voy a decir esto. Le dice un poco demasiado genérico. Mantendremos A, B y C. Repasemos esto de nuevo, informe interno. Así que va a ser un informe interno. Por lo tanto, para la Administración guíene, ayuda a la administración a analizar la diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento presupuestado en función del volumen de ventas real. Y ese va a ser el número clave. Se basa en el volumen de ventas real. Por lo tanto, el informe de rendimiento del presupuesto estándar, uno pensaría que tal vez parezca que se basaría en los números estándar, o presupuestados, en lugar del informe de rendimiento del presupuesto real, tal vez flexible, que parece que cambia, y el informe de rendimiento del presupuesto maestro. Ahora, de estos dos, la respuesta más precisa que uno pensaría sería un informe de rendimiento de presupuesto flexible. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Estamos tratando de comparar lo que sucedió con lo que presupuestamos que sucedería, no basándonos en los números de rendimiento presupuestados para el volumen, sino en función de las unidades reales, el volumen real que realmente sucedió, porque entonces podemos comparar, una especie de presupuesto flexible, comparando manzanas con manzanas, lo mismo con lo mismo. Ese es el propósito del presupuesto flexible al final del proceso de elaboración del presupuesto. Es permitirnos ajustar el presupuesto a lo que realmente sucedió en términos de volumen, y luego hacer la comparación de una manera que, con suerte, nos pueda dar datos más relevantes basados en ese volumen de ventas. Por lo tanto, el informe interno de respuesta final que ayuda a la gerencia a analizar la diferencia, el rendimiento real, y el rendimiento presupuestado en función del volumen de ventas real es b. Flexible, informe de rendimiento presupuestario.